He dicho que os íbamos a hacer un pilpil, vamos a hacer un señor pilpil, también de bocado, porque lo vamos a hacer con las carrilleras del bacalao y lo vamos a hacer con las cocochas también. Mira, yo tengo un bacalao aquí, bueno, un ejemplar, la verdad es que es bastante grande. Es enorme. Yo os voy a enseñar. Esta parte de aquí, esto, es la cococha, que está debajo, que es esto de aquí, sería la papada, esto es la cococha, y esto de aquí, el moflete, y esto de aquí sería la carrillera, que fijaros qué carrillera de bacalao. Quizás la carrillera, esto es un descubrimiento porque no hay tanto, pero si la pedís al pescatero, él os la podrá conseguir. Es casi, casi tan buena como la cococha. Exactamente. Nos gusta mucho. Y tiene mucho colágeno también para ligar este pilpil. Lo primero que vamos a hacer es empezar por otro toque, Torres, es, vamos a hacer el pimiento, que le vamos a poner un poco de pimiento a este pilpil al final, y lo vamos a hacer como lo hacía nuestra abuela Catalina. Cogía el pimiento y lo ponía encima de la llama, y luego lo iremos dando vueltas. Coge unos toques también atostado, hay que esperar a que se queme la piel, y luego ya lo sacaremos. Esto seguro que para todos, de muchos de nosotros, es cocina de recuerdo. Exactamente. Esto lo hacían mucho las abuelas, y aún se hace en casa. Vale, lo primero, vamos a darle sabor al aceite, aroma al aceite. ¿Cómo? Aceite de oliva. Primero vamos calentando el aceite de oliva. Ahí está. Con ajo. Vamos a hacer un pilpil, tenemos que ser generosos con el aceite, porque luego esto y el colágeno del bacalao es lo que nos va a ayudar a ligar. El ajo y una guindilla, la guindilla la ponemos, el ajo también, el ajo también, veis que tampoco no tiene que estar súper fuerte el aceite, porque queremos que confite bien. Y es aromatizar este aceite, ¿eh? Ahora lo retiraremos y luego lo volveremos a poner cuando esté dorado. Vamos a hacer las cocochas de una cocción y lo que es el mosflete por otro. No vamos a poner sal, porque sabéis que el bacalao normalmente, si está bien desalado, no hace falta. Y lo que vamos a hacer con los mosfletes va a ser rebozarlo, rebozarlo por harina y huevo. Bueno, veis que empieza a quemar el pimiento, pues tiene que quedar todo igual, todo como este quemado de aquí. Bien, bien quemado, sin miedo. Ahí está, lo ponemos bien encima de la llama y que queme bien. Vale, ponemos un poquito de harina y como siempre intentamos quitar el exceso de harina, ¿eh? Vale, yo el ajo ya lo quito, ¿eh? Es simplemente, era darle un toque, luego lo volveremos a poner. Es para que no se nos queme en el aceite. Quitamos y la guindilla también la retiramos. Y el aceite ya lo tenemos aromatizado. Hemos secado muy bien, eso es un truco que nos ha dado aquí Ana, que hemos estado hablando con ella. Dice que su padre la seca muy bien con papel para que no tenga agua, porque el agua no ayuda a ligar. Entonces las hemos secado muy bien con un papel. Ahora secaremos igualmente las cocochas. Vale, harina y huevo. Y ponemos. Exactamente. Esto es un manjar, ¿eh? Y así podremos comernos en dos texturas. Y no las vamos a hacer mucho tampoco, ¿eh? Simplemente las vamos a marcar, a sellar y luego ya con el pilpil, con la cocción del pilpil, ya con el fuego bien bajo ya las terminaremos de hacer. Perfecto. Suficiente. Venga, luego tenemos las cocochas. Oye, si no encontráis la carrillera, que es un poco más difícil de encontrar, pues solo con las cocochas estaría bien. Y si no con cocochas, con bacalao. Con bacalao. O sea, que esta receta se puede hacer según el producto que tengamos del bacalao, según la parte del bacalao que encontremos. Bueno, receta del País Vasco, de San Sebastián, ya sabéis, del norte. Vale. He bajado un poco el fuego, ¿eh? Porque si dejamos a Sergio que haga el pilpil, podemos tener ahí problemas. Javier, que el que ha estado en el norte, que estoy yo. El que ha estado en el norte, he sido yo. Venga, perfecto. Retiramos del fuego. Oye, no me digáis que esto ya... No tiene una pinta tremenda, ¿eh? Ya de por sí... Es un platazo. O sea, ya tendríamos un plato. Y un plato es... Bueno, sensacional. Un plato de bocado. Pero no acaba ahí. Ahora, tenemos estas cocochas. Los consejos seguro que hay que seguirlos y por eso yo lo voy a secar muy bien. Porque lo que nos interesa es el colágeno, la gelatina, no el agua. Entonces, una vez bien secos... Bien secas. Ponerla con la piel hacia abajo. La piel es donde está la gelatina. Aquí. Esto es la parte interior. Esto es la exterior. Entonces, lo vamos a poner de esta forma. Y nosotros somos cocineros. Hemos visto muchas cocochas. Pero como estas... No, no, estas son... Están muy bien. Como estas, muy pocas. Son enormes, preciosas. Vale, y ahora se enfriará el aceite con la cococha. Exactamente. Y luego hay que esperar a que suelte el colágeno. Vale, ahora ya fuera del fuego, ¿eh? Ves que el aceite está más tibio. Y la historia... ¿Sabéis la historia del pilpil? ¿Alguien sabe la historia del pilpil? Uy, yo me la sabía, pero no me acuerdo ya. Yo la sé. Dice la leyenda... No sabemos si es verdad o no, pero dice la leyenda... Que unos marineros estaban cocinando un bacalao en el barco. Vino una tormenta. Se movió mucho, mucho el barco. Y cuando llegaron, estaba hecho el pilpil. Como una mayonesa, ¿no? Bueno, bueno, bueno. A mí, de verdad, de verdad. Bueno, pensaba que iba por otro lado. Culturilla que tiene uno. Yo sabía el porqué de las palabras, ya no me acuerdo. Pero del pilpil quiere decir movimiento circular o algo así era, ¿no? No me acuerdo ahora muy bien. O el sonido era, o el sonido de las burbujas del aceite también. Ah, también. Bueno, veis que ahora abajo está empezando a soltar lo que es la gelatina, los jugos. Voy a despegar esta que se me ha pegado. Ah, no. Está bien. Yo ahora pediría aquí que, bueno, estaba Ana por aquí, que tú eres vasca. Ven aquí, a ver. Dinos cómo lo hacía. Pongo el ajo y la guindilla, ¿eh? Ahora ya sí. Repartimos el ajo y la guindilla. Y las carrilleras. Y ponemos las carrilleras. A ver, yo sé cómo lo hacía, ¿eh? Ayer no he hecho nunca, pero sé cómo lo hacía mi padre siempre. Vale, tú me dices y yo te sigo. Vale, pues mi padre... O tú misma, ¿eh? Si quieres. Bueno, lo puedo intentar. Lo puedes intentar. Ahora ya fuego no necesitamos porque lo que necesitamos... Cuidado que quema, eso sí, ¿eh? Sí, esto sí. Vale. Lo que necesitamos es... Necesito otro trapo, ¿eh? Vale, sí. Eso sí te da, Javier, ahora. Ahí es muy valiente, ¿eh? Bueno, no lo he hecho nunca, ¿eh? Pero mi aire hacía así. A ver, vamos a ver si... Sé que estaba así y se ponía toda la mañana, vamos. ¿Ah, sí? Toda la mañana. Sí, 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 sí. Estaba un buen rato. También es que me gustaba mucho. Entonces tiraba así. Muy moda. Hasta que saliera, hasta que saliera la gelatina. Los ajos los hacía diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo los hacía los ajos? Los hacía enteros. Ah, enteros. Sí. ¿Y en camisa se llama? Sí, en camisa. Sí, sí, sí. Pues eso, pues mira cómo se... Y entonces, pues, los ponía en el aceite a fuego un poco lento. Espera, ¿eh? Voy moviendo. Sí, sí, dale, dale. Ahora te ayudaremos. Nos vamos tornando, ¿eh? Venga, vale, sí. Ahora esto es de paciencia. De ir dándole, como dice... Pues a fuego lento. Yo me han enseñado de otra manera. A ver, dale. Que es más circular. O sea, que es más circular. A ver. Con paciencia, lentamente. Yo pongo aquí en una madera para que vaya... Entonces, sí... Ah, amigo. Circular poco a poco e ir ligando. Y no es fuerza, sino maña, en este caso, porque es cuestión de poco a poco... Eso, es mi práctica, ir haciendo. Ir ligando, ligando. A medida que se vaya enfriando un poco, que se vaya templando... Bueno, ya veis que ya está empezando... Va soltando el colágeno. Ya está empezando a cambiar el color, ¿eh? Hay otras técnicas, hay gente que utiliza un colador fino, también. Sí. Yo lo he visto. ¿Qué? En el norte. Yo el colador no lo he visto. Sí, porque... Lo he visto en casa, ché. Pero mirad cómo cambia ya. Sí, sí, sí. Ya va soltando. Yo lo hacía mucho tiempo. Y el pimiento, Javier. Ala. Bueno, gracias, ¿eh? Vale. Gracias. Bueno, Ana, ahora lo probamos. Gracias. Vale. Bueno, fijaros... Lo que vamos a hacer es... Limpia un poco de pimiento, porque yo unas tiras de pimiento... Lo voy a lavar un poco debajo del grifo para sacar... O bueno, mira, ni eso, ¿no? No, o que tenga ahí el ahumado de... Bueno, fijaros, está ligado. Soy una máquina. O sea, es... Es... Bueno, la verdad es que este bacalao, el bacalao... La cococha tiene mucha gelatina y aquí lo que ayuda a ligar también, cuando hacemos el bacalao, es importante que tenga la piel. Y la piel nos ayudará también, que tiene mucha gelatina, a ligar. O sea, esto ya lo tenemos ligado, ¿eh? Esto, hace falta ahora picar un poco de perjil. Y fijaros, en un momento... Si fuera bacalao, también sale. Si fuera solo cococha, también sale. Si fuera solo la carrillera, también saldría. O sea que no depende tanto... Y luego le ponemos el toque torres, que es el toque de pimiento. Recuerdos de nuestra abuela. Eso siempre, además, olía la casa a pimiento. Esto es un aromático perfecto para la casa. Por lo menos para la cocina. No, para la casa, en general. Vale, tenemos aquí... Lo voy a poner aquí delante. Que ya lo tenemos ligado. Voy a picar un poco de perejil y Javier va a terminar el pimiento. Bueno, fijaros qué fácil ha sido montar este pilpil. Vale, tengo el pimiento, Sergio. Venga, pues ponle unas tiras y yo pico el perejil. El pimiento, recordaros que ya lo hemos hecho alguna vez, pero tiene licopeno. Es un antioxidante y mucha vitamina C. Y es lo que le da el color, el color rojo. Y tiene mucha vitamina C también, ¿eh? Más que la naranja. Pues sí. Un poco, ¿eh, Javi? Vale. Vámonos. Vale, vamos por aquí. Y ahora yo ya le pongo... Bueno, pues nuestro toque de perejil, que eso es que le va muy bien al bacalao. Ese toque de color del pimiento. Le pone el pimiento, que es que le va muy bien, ¿eh? Y ese toque de brasa también. Bueno, de asado. Aunque sea el fuego, pero se nota. Toma ya, platazo. Y ya está. Sí, señor. Bueno, que hay hambre, ¿no? Tenéis hambre ahí también. A comer. Nos vamos a poner molados.